¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Les saludamos aquí en vivo y en directo desde la cabina de televisión. Esta mañana 10 con 25 minutos. Agradecemos a todo el equipo de Tarnatología que estuvo con nosotros desde las 9 de la mañana transmitiendo en vivo y pues un agasajo, un agasajo contar con gente muy preparada de primer nivel y pues agradecerles a todos ustedes este esfuerzo que realizamos para que Planeta 2013 siga siendo uno de los mejores canales humanísticos en Latinoamérica porque esta señal pues llega a muchos países. También quisiera comentarles que durante este mes hemos realizado una alianza estratégica con Red Planetaria pero para platicar de esto saludo a mi compañera Mónica Jiménez. ¿Cómo estás Mónica? Buenos días. Hola, buenos días. Muy contenta de estar ya todos los jueves acompañándote en Planeta 2013, Conciencia Planetaria. Con estos temas que tanto nos gustan. Bueno, tú y Marisa y todos ya podemos hacernos un blog gratuito en Red Planetaria. De tal manera que en esta red social podamos tener las informaciones que nosotros vamos emitiendo en tiempo real. Es un Facebook pero tropicalizado para que lo usemos como comunidad holística. Muy bien. Mauricio Bernades que es gran aliado desde hace ya muchos años ha sido muy cuidadoso en escoger cuáles son las mejores herramientas y hoy por hoy la red social 2.0 o 2.5 porque van mejorando las versiones nos ofrece eventos, fotografías, videos y sobre todo el blog informativo. Así que vamos a tratar porque ya lo logramos en el caso de Conciencia Planetaria pero también lo vamos a ya está listo el de Tanatología. Vayan a la página de programas de Tanatología de Planeta 23, encuentren el botón de Tanatología y ya los lleva directo al blog. Entonces ustedes pueden ahí si se suman a Red Planetaria agregar comentarios, hacer su propio blog y de esta manera estar vinculados. Los tres niveles de la interacción en red son los siguientes, visibilidad, después vinculación y la tercera es articulación. Cuando tú ya haces un convenio de trabajo conjunto, primero de información y luego ya lo bajas a la parte social, entonces ya estás articulando. Y ese es el futuro de la comunicación y ya está listo. Así que ya aparece un botoncito en Planeta 2013 de Red Planetaria del lado derecho. Lo hemos puesto abajo de las listas de correo de Google. Ok. Ahí dice Red Planetaria, abre tu blog aquí y bueno pues todo esto está ocurriendo con una velocidad inusitada como nos gusta todo en tiempo real. Y con un clic. Y con un clic, así es. Muy bien. Bueno, pues abrimos ya micrófonos hasta Tepoztlán, a este encantador sitio mágico en las montañas de Morelos, en el macizo del Tepozteco, con Marisa de Lil. Treinta años como cantante, además maestra de canto, pero sobre todo dedicada ya, y me parece algo muy loable que hay que reconocerle, a dirigir todo este talento y experiencia al desarrollo de nuestra conciencia a través del canto, de la sonoterapia, de la musicoterapia, cantoterapia, todas estas terapias, ella ya las tiene bastante desarrolladas para individuos, familias, empresas, como proceso de transformación. Y además, si esto no fuera mucho, que lo es, hace ya unos buenos años para acá, que está dedicada a rescatar, a dignificar, a enaltecer la música de los pueblos originarios. Y si eso fuera poco, además coordina el Festival del Maíz ya en Tepoztlán y forma parte del século de ancianos. Así que bueno, es parte de lo que tú eres Marisa, de mi modo, aguántala, no es para hacer lisonja, sino que la gente sepa la importancia de su trabajo. Bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme, buenos días Gerardo, buenos días Mónica, buenos días a todos. Que su sol brille hoy, mucho, todo este día, Intonatra, Intagüía. Sí, cualito. Y pues sí, nos ha dado un propósito muy claro desde que nací, pues nací cantando desde muy, muy pequeñita, desde los nueve meses, después de UTEM Bellas Artes cantando ópera a los 13 años de edad como solista. Y de ahí ha sido un camino continuo de 35 años, de grabar tres CDs, de estar haciendo también como actuación en muchos tipos de foros, ya sea culturales, underground, comercial, de todo tipo. Y pues de caminar he encontrado también pues esta gran herramienta para la sanación, para desbloquear, para contactar con nuestro ser, pero sobre todo muy importante para que podamos volver a escuchar, a escucharnos y a escuchar al otro, porque ya no nos damos ese espacio, ya todo es tan rápido, todo es tan superficial, todo es el trabajo, el dinero, córrele para acá, debo esto, debo lo otro. ¿A qué horas te vas a poner realmente a escuchar al otro? Sí, pues realmente no hay tiempo. ¿Cómo haces que tu voz resuene en los corazones de tus pacientes, de la gente que toma alguna de tus sesiones? ¿Qué sucede en esa atmósfera que van creando conjuntamente? Platícanos. Mira, muchos piensan que les hago cantoterapia y que yo con mi sonido los curo, eso lo hago en los conciertos, no importa la música que cante, es la presencia y es la energía que estoy canalizando y con el amor que les estoy brindando es este sonido, no importa, por eso tengo 13 discos y todos son de diferentes corrientes y estilos, pero dentro del taller, realmente, aunque es una terapia, es porque da resultados terapéuticos impresionantes, pero más que nada es un ejercicio de autoexploración asistido, o sea, que yo los voy guiando, los voy acompañando y voy haciendo que ellos recuperen su voz, que ellos canten, pero no canciones, sino algo muy parecido a lo que se propuso hace mucho tiempo, que me acuerdo que John Lennon tomó esa terapia que se llamaba el grito primal, y tiene mucho más que ver con eso, también hago pases de constelación y muchas otras cosas que conjuntamente crean un ejercicio para que ellos puedan volver a tocar su esencia, hasta lo más profundo que dejen, porque cada persona tiene su, digamos, su proceso y hay que respetarlo, yo soy sumamente respetuosa, hasta donde quiera llegar la persona, a lo mejor le doy un pequeñito empujoncito más allá de lo que podía llegar, y mientras todo el grupo está practicando lo que les estaba hablando, que es la coescucha, que es importantísimo, porque estamos replicando las ceremonias más antiguas de nuestros ancestros, donde se sentaban a contemplar y escuchar las lecciones del abuelo fuego, entonces hacemos un círculo y la persona va y se va representando al abuelo fuego, y yo trabajo para que todos escuchemos y contengamos lo que empieza a surgir, no sabemos nunca que va a surgir, a veces han surgido momentos muy muy fuertes como paro respiratorio, muchas veces empiezan las personas a vomitar, entonces cómo poder llevar, o sea que no se enfoquen en esa catarsis, sino que la atraviesen, y que puedan seguir con el canto, y que el canto que es la frecuente del universo, estamos hechos todos, podamos atravesar esa catarsis y llegar a un lugar, a un buen lugar, a un lugar donde encontremos una solución a eso que llevamos arrastrando mucho, mucho tiempo, quizás desde nuestros ancestros, pesos muy fuertes, muy grandes que sucede, que aparecen ahí. Cuando estos estudiantes, cuando terminan su sesión contigo y tienen que regresar a su vida como un incorriente fuera del estado de Morelos, y es que en ese caso van a tu espacio, ¿cómo regresan a sus trabajos? ¿Cómo regresan a sus casas? ¿Qué les ocurre a través de esa comunicación de la voz y esa vibración en su cuerpo? ¿Cómo es esa nueva persona? Pues mira, bueno, número uno, aclaro que yo voy a donde me llame la vida. Ah, perfecto. He estado, yo estoy no solo en Tepoztlán, sino que vivo en Amatlán de Quetzalcóatl, entonces, puede ser que vengan acá, si se forma, yo funciono por grupos que me piden, ¿no? Solo si el universo dice, yo he ido hasta África a dar un taller para tres personas. ¡Wow! Imagínate, a Barcelona, he ido a Nueva York, he ido a Santiago de Chile. Japón también estuviste, ¿verdad? No, he estado trabajando mucho con música de Japón, pero, y siento que muy pronto voy a ir, que es raro que lo digas, pero más bien todavía está en ciernes, está en el aire, ni siquiera hay una propuesta definida, y en toda la República Mexicana. Entonces, yo voy a donde ellos necesitan el servicio, mientras haya un grupo de ocho personas, máximo dieciséis, mínimo ocho, porque es un trabajo muy personalizado, y lo que me reportan inmediatamente es un cambio radical, pero eso es, digamos, este trabajo tiene resultados a corto, a mediano y a largo plazo. A corto, pues, inmediatamente, por ejemplo, el taller dura once horas, con ocho personas, y tú dirías, bueno, al final, y cantas una por persona, tú dirías, bueno, y que voy a hacer el resto las diez horas, ¿no? ¡Qué aburrido! Al final, nadie se quiere ir, todos estamos llenos de energía, y eso es una señal inequívoca de que algo bueno pasó ahí, eso a corto plazo. Pero después, a mediano y a largo, me van reportando, de hecho, estoy haciendo un documental, y va a tener el 1% de testimonio de Cristo a 2.000 personas, vamos a tener 20 personas dando testimonios, podría tener muchos más, pero voy a elegir también para no cansarles estos 20 que tengo más cercanos. Ha habido cambios impresionantes, como, por decírtelo rápidamente, una mujer que no podía tener hijos, después de que tenía hijos, y estuvo abortando, abortando espontáneamente, y pues se moría por tener otro hijo. Hizo el taller, a las pocas semanas, me reportó que ya estaba embarazada, después, pues, vimos al bebito que nació súper bien, súper sano, y, bueno, esta mujer estaba feliz y está agradecida por mí. Le comentaba a Gerardo, otra persona que llevó a su hija, un señor, y, pues, la chica adolescente no quería participar, y mi papá está loco, ¿cómo me trae estos talleres raros, con gente rara que está haciendo unos sonidos, ¡Ahhh! ¡Raros! Y, pues, pero todo el tiempo se quedó ahí la chiquita, ¿no? No se salió del salón donde estábamos trabajando. Y hoy día, después de cuatro años, ya es una señorita, vive en Canadá y se dedica a cantar, y es una gran cantante. Por ejemplo. Qué importante, Marisa, es que se pueda volver a retomar la importancia de esta interconexión que tienen nuestras emociones con nuestra mente y nuestro cuerpo en términos de explorar otras fases de nuestra personalidad y quizá, de manera terapéutica, establecer lo que se puede denominar una cura del síntoma neurótico. Muchas veces los terapeutas estamos limitados de recursos en solamente escuchar a la persona, hacer que relabore a través de revisar sus emociones, su autoobservación. Pero cuando entramos en los ámbitos de las terapias con sonido y mejor todavía las terapias vibracionales, como pueden ser las flores de Bach y más completa la terapia del canto, bueno, las cosas que ocurren ahí son, te puedo decir, extraordinarias. Y además, en un corto tiempo, lo que un terapeuta podía lograr en dos años de sesiones, a veces en tres sesiones terapéuticas de dos horas ya está en una catarsis. Exacto, aquí en una. Para empezar, entramos y rapidito, pues, tengo el don del trance. Entonces, puedo meterlos en trance inmediatamente y ya estamos hablando de que estamos al inconsciente. Entonces, vámonos. En una sesión, esa es mi propuesta. Cuando yo recibí ya la, digamos, la canalización de cómo se iba a llamar y de cómo iba a trabajar y con quiénes me iban a asistir, porque también trabajo con un asistente, que a la vez esta persona, en este momento es Rocio Bosch, esta persona me está, digamos, bebiendo los alientos para entre las dos, está entrelazando y a la vez está aprendiendo la técnica para que algún día se replique, porque yo no me quiero ir de esta tierra sin dejar alumnos, sin dejar personas que tengan tal cual la técnica que... Entonces, es impresionante estos resultados, así a nivel físico también. Ayer te contaba de esta mujer que me encontré recién en el mercado, después de seis años que tomó la terapia, y era otra persona. Y yo, ¡guau, Carla! Ella va a estar en el testimonial del documental, ya la verán. Me dice, es que mi vida cambió, fue antes y después del taller. Yo era una niñita, no me hacía responsable, no me comprometía, y era flaquita, flaquita, flaquita. Me dice, en cuestión de semanas subí 10 kilos y empecé a tomar compromiso, empecé a tomar mi cuerpo y me convertí en mujer. Ese es... De varios que son a tiro por viaje, puede ser muchísimo al alma, porque en una sesión cambia tu información molecular, tu información del ADN, y vamos mucho más allá de lo que imaginamos, como dices, por la cuestión de frecuencia, por la cuestión vibracional. No vamos a preguntarle, ni a dialogar con la mente, ni con el ego. Vamos. No, o sea, vamos, pero hasta la cocina. Claro. Cuando haces todas estas curaciones a través de tus conciertos, ¿cómo es...? Platícanos, para los que no hemos tenido la oportunidad, ¿qué pasa en tu concierto? Y la otra importante, ¿cuándo es la próxima fecha que te presentas? Para decirle a todos nuestros seguidores que vayamos juntos a vivir la experiencia. Gracias. Pues ya tengo varios tipos de conciertos. El que es mi favor es el que hacemos en Chicome, que es el Festival de Música y Sanación, que ha estado también Gerardo, pues muy metido en emocionarlo y en televisarlo y todo esto. ¿Qué es el canto en la lengua maya? Algunos en náhuatl con poemas de Netsahualcóyotl traducidos a siete idiomas para que muchas personas lo puedan conocer en el mundo. Y un lenguaje. Ese canto todavía no está programado, estamos planeando, pero todavía no se vale decir. Cuando sea el momento, con todo lo vamos a informar, se los vamos a compartir. También tengo muchos espectáculos, música japonesa, como decías tú. Correcto. Ahí pues les canto a muchos jóvenes, que es la comunidad llamada Otaku, que son los seguidores del anime, que es la música que yo cante originalmente para todos los animes de Japón que vinieron a México. Entonces me tocó ser la cantante oficial de Sailor Moon, de Dragon Ball Z, de Dragon Ball, toda esa acción clásica. Y aunque parece, ahí descubrí cantándoles a ellos, que no importa lo que cantes, que no importa, sino esto que te digo, la presencia, el canalizar y la intención con que lo haces. Entonces yo lo hago con esa intención, se quedan así, se quedan en serio en trance porque ni se lo esperan, con otras personas están, ¡Hey! ¡Hey! y aplaudiendo y todo, y conmigo están así y empiezan a escurrirle las lágrimas y al final hago una fila enorme de abrazos. Entonces abrazo a todos los que quieran, a veces he abrazado a 800 personas, a veces, o sea, los que ellos quieran, a veces a 100, a veces a 300, los que ellos quieran. Y de este, también tengo de áreas barrocas, que lo pueden ver, todo esto lo pueden ver en mi página, www.marisadelil.org y ahí pueden ver los videos, pueden escuchar la música gratuitamente, pueden ver información sobre el taller de voz, que es contactando la voz esencial. Y realmente lo que me está en este momento ocupando y que estoy feliz, es de que estoy dirigiendo el Festival del Maíz, acá en Amatlán de Quetzalcóatl, y ahí por supuesto voy a cantar, pero ahí voy a cantar las canciones que estoy preparando para mi nuevo disco, con Salvador River. Increíble. Mira, vamos a ir a una pequeña pausa, son las 10 con 45, porque luego nos gana el tiempo. Ya. De regreso, les voy a invitar a que me acompañen, a ver un video que encontramos ayer, que se volvió viral en las redes sociales, lo subió la NASA a YouTube, y se trata de un astronauta que estando en la estación espacial, porque tienen ventanitas, claro, le gusta la fotografía y el video, y ha estado tomando varios aspectos de la Tierra, sobre todo de noche, a más o menos unos 80 kilómetros, pues se ve la red de luz muy interesante, pero tomó una aurora boreal en el momento del amanecer, este maravilloso cuerpo luminoso que tiene la Tierra, que es parte de su magnetósfera, y lo comentamos, porque de esta manera podemos ver como la vida de la Tierra nos contiene a nuestra pequeña vida, y es una forma de tener una perspectiva mucho más amplia de lo que también somos, nosotros somos la Tierra, nosotros somos el Sol también, nosotros somos el Universo, así, en esa forma, que es parte de tu poesía y tu canto Marisa, entonces, si te parece vamos a ver el video, y regresamos con tu festival, y las actividades de este fin de semana, que todos tenemos ya programadas, y no se vaya, esto es Conciencia Planetaria, regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!